Somos agua, somos naturaleza, somos salud y bienestar, somos Alunco, mucho más que agua. En la ciudad de Bariloche el primer grupo de personas fueron aisladas alrededor de 280 y 300 personas de ese grupo que apareció al principio y de eso fueron confirmados tan solo 20 personas. Todos los demás fueron aislados en control estricto. A medida que iban apareciendo como sospechosos se internaban, se iban descartando si el hisopado les daba negativo y se internaban los que eran los sospechosos y los confirmados. Los que seguían internados eran los confirmados. Mañana se cumplen los 14 días de aislamiento de esas casi 300 personas, con lo cual mañana va a haber un testeo de todas esas personas para ver si esas se dan de alta. Es importante que toda la población de Bariloche se quede tranquila porque hay un gran esfuerzo de salud pública trabajando en esto. En total en Bariloche había 480 personas aisladas, entre las personas del primer grupo del mismo trabajo, más personal de salud, más familiares. En salud se aislaron alrededor de 50 personas. Entonces, a veces cuando se genera el miedo porque aparecen muchos casos, quiero que sepan que salud pública trabaja brillantemente atrás de todo esto. En Bariloche se aislaron las personas que eran contactos estrechos, se hisoparon quizás de más, porque nosotros debemos hisopar a las personas que tienen síntomas, pero se hisoparon muchísimas personas. En Bariloche se hicieron alrededor de 200 testeos, específicamente buscando esto, y ustedes como verán, de los 200 testeos, en Bariloche tenemos 53 casos, cuento los 49 de Bariloche con los 4 de Inawapi, 53 casos positivos. Y tenemos alrededor de 200 testeos. Entonces, quien debe ser testeado, se testea, quien debe ser aislado, se aísla, y quien debe ser internado, se interna. Eso es para llevarle muchísima tranquilidad a la ciudad de Bariloche, que hay un trabajo atrás de todo esto. Por supuesto que pueden seguir apareciendo casos que sean sospechosos, pueden seguir apareciendo casos confirmados. No es que, por más que nosotros despleguemos todo lo que podemos hacer desde salud pública, no van a aparecer estos casos. Creo que estamos actuando, el hospital de Bariloche está actuando de una manera magnífica, el grupo de epidemiología, porque se dedica a esto, a aislar, a avisar, a controlar. Hay un grupo en el ministerio que llama todos los días a la gente aislada, y por supuesto que todo el equipo de salud del hospital, los médicos, los enfermeros, las mucamas, piensen que todos ellos también se tienen que trasladar a los hoteles que pudimos habilitar para todas estas personas, y no quiero dejar de destacar al grupo de bioquímicos que trabajan todo el día haciendo estos hisopados. Hay personas que están en Bariloche, se hacen hasta 80 veces testeos por día, cada grupo de testeos dura 4 a 5 horas, con lo cual hay gente en los laboratorios, en Viedma, en Roca y en Bariloche, quizás los de los laboratorios de hospitales públicos, que están más de 15 o 20 horas a veces atrás de testeos. Entonces, todo el trabajo es simplemente para llevar la tranquilidad, que por algo estamos logrando, que más allá de que tenemos muchos casos, hay ya 7 personas curadas, de los 96 casos confirmados hoy, una persona está grave con asistencia respiratoria mecánica, tenemos 4 personas más que están en terapia intensiva sin asistencia respiratoria mecánica, pero con un poco más de dificultad, pero de los 96 el resto están o con muy leves síntomas o sin síntomas aún. Así que solamente quería llevar tranquilidad, que supiera Bariloche, que hay todo un equipo de salud que está trabajando para que estemos lo mejor posible en la ciudad.